Bueno, chufletillas, me acabo de despertar hace cosa de una hora, hora y media, así que bueno, no me acabo de despertar en realidad. Me he duchado y me he arreglado, como veis, ya estoy peinada y maquillada, porque esta mañana tenemos que hacer bastantes cositas entre ellas. Tenemos que ir a hacer la compra del mes porque prácticamente no nos queda nada en la nevera. Así que me he tenido que duchar, maquillar, porque dentro de nada voy a tener que despertar a Martina y vestirla también. Así que nada, estoy todavía con el colofón, me he despertado como en una especie de nube, de un cúmulo de sentimientos como me pasaba antes de ayer por la noche. A ver, es que me lo hice el sábado por la noche, pero era muy de noche, así que en realidad como eran pasadas las 12 de la noche, en realidad era el domingo, o sea, un rollo. Menudo cúmulo de sentimientos, de sensaciones. O sea, estoy en una nube, estoy muy 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 feliz, estamos muy felices, muy ilusionados, pero a la vez es inevitable que te creo el cuerpo como una especie de miedo, de inquietud a lo nuevo. Bueno, no sé, estoy así un poco con sentimientos encontrados. Así que esta mañana he desmontado el Clear Blue porque quería, ya sabéis que los Clear Blue pues solo duran 24 horas, para nuestra desgracia. La verdad es que es algo tan chulo que no debería de durarse 24 horas, tendrían que crear como un sistema en el que pues pusiese la embarazada y las semanas continuamente que se quedase como grabado porque es algo muy bonito. Y que cuando lo ves pues como que es como que te lo crees más, como que no sé, no sé si me podéis llegar a entender. El caso es que esta mañana lo he destrozado, así que estas eran las rayitas como estaban colocadas las tiras. A ver si se puede apreciar y enfoca esto. Así es como se encontraban dos líneas y otra línea. La verdad es que se aprecian genial. Yo por mis cálculos estimo, porque ya sabéis que yo he tenido como que hacer cálculos porque como tengo reglas, menstruaciones tan largas, o sea que me puede durar de 30 a 50 días. No las puedo calcular como de 28 días porque si no me darían más semanas de las que estoy realmente. Entonces como que he tenido que reordenar un poco mi calendario menstrual para que saliese las semanas bien. Y calculo que estaré como de unas 5 semanas más o menos. Y luego me he hecho uno de estos en formato tira. Creo que ahí lo vais a poder ver mejor. Pero bueno, como os estaba comentando, este es un formato en tira normal y corriente de estos que venden tan barretitos por eBay o Amazon. Y son también ultrasensibles. Como veis también se aprecian bastante bien las dos rayas. La verdad es que estoy muy tranquila y que ahora queda disfrutar del embarazo. Dicen que dos embarazos no son absolutamente iguales y cada uno es diferente. Así que tengo que vivir este embarazo como el primero a tope. Así que estoy la verdad que muy ilusionada. Y nada, me voy a acabar de arreglar, me voy a acabar de vestir y voy a desayunar. Porque de verdad, o sea, necesito llevarme algo al cuerpo. Y eso que yo normalmente no soy de desayunar, pero lo necesito. Bueno, cuchupletillas, lo que os comentaba antes que la verdad. No sé si tiene que ver con el embarazo, pero yo antes no podía desayunar. O sea, era como que me sentaba muy mal el desayunar. Ya lo sabéis todas vosotras las que me seguís desde hace muchísimo tiempo. Pero llevo como un par de semanas que si no me llevo algo al cuerpo es como que tengo la sensación de estómago vacío. No sé, como que necesito llevarme algo al cuerpo. Como que es como una necesidad. Así que aunque sea un colacao me suelo tomar, por lo menos para que se me asiente el estómago. Mucho más tampoco me entra. La verdad es que no sé, mi cuerpo es así. Nunca ha tolerado el desayunar. Desde pequeña prácticamente no desayuno nada. Ha sido más de almorzar en el instituto o en el colegio. Así que bueno. Y me voy a tomar estas complemento alimenticio. Que son mis vitaminas. Bueno, tienen muchísimas vitaminas y muchísimos minerales. También tiene ácidos, grasos y omega 3. Que para mí son muy necesarios. Puesto que yo no como pescado. Así que me vienen fenomenal. Yo necesito un complemento de estos. Un complemento alimenticio que sea bastante completito. Voy a enseñar lo que voy a poner a Martina. Hoy. Y va a ser esta camisa blanca. Que es de Benetton. Así en cuello mao. Con estos vaqueritos claros. Que son de Zara. Esta rebequita. Que es larguita. Es muy muy bonita de punto. Y así. O un gris jaspeado. Que también es de Benetton. Y la chaqueta de cuero. De Benetton. A ver que tal le queda. Ah, y con sus botas de Zara. Que ya las pobres tienen ya poco uso. Porque ya está acabando el frío. Y ya Martina. Para el año que viene el Piero tendrá bastante grande. Así que les tengo que dar el máximo provecho posible. Porque me encantan. Pues ya estamos listas cuchupletillas. Os voy a enseñar lo que llevo hoy. Aunque bueno. Realmente voy muy sencillita. Porque para ir a la compra. Ahora necesito algo cómodo. Porque sé que luego me tiro como una hora en el súper. Dando vueltas. A ver si se me olvida algo, ¿no? Soy la típica que necesita siempre llevarse una lista de la compra. Pero que nunca me la llevo. Así que. Voy con esta camiseta así tipo leñador. Que ya me la habréis visto en más de un vídeo. Creo que. Sí. Porque me lo preguntaréis. Creo que es de 6. O de Ronwe. No estoy muy segura, ¿eh? Pero de una de las dos es. Luego llevo estos pantalones. Que son los que me compré el otro día en Primark. ¿Vale? Son así altitos. Ya sabéis que me gusta llevar los altitos. La verdad es que tengo un montón de estrías, cuchufletillas. A ver si puedo enfocar. Tengo un montón de estrías por aquí. Del embarazo de Martina. Pero bueno. Son heridas de guerra. Como se suele decir. Y llevo las bambas que también me compré en Primark. Que son tipo Converse. Y bueno. Voy a ir así. Así que nada. No sé. Estoy por ir a la farmacia y comprarme Bioil. Que me la han recomendado muchísimo para el tema de las estrías. Incluso. Me han dicho. Que aunque ya tenga estas. Pues me las puede disimular. Así que no sé si probarla. O por lo menos intentarlo. Porque tampoco quiero que en este embarazo me salgan muchas. Sé que son como heridas de guerra. Que son lo que te ha quedado del parto. Estoy muy orgullosa de llevarlas. Pero no deja de. Por así decirlo. Que me cree como una especie de complejo. A la hora de ir a la playa. O enseñarlas. Me da un poco de pudor. Sé que puede ser una tontería. Pero bueno. No somos perfectas. Cada una tiene lo suyo. Y bueno. O sea. Estoy muy orgullosa de que sea del parto. Y no sea de por otra cosa. Así que. Bueno. Pues así voy a ir. Parece que hace muy buen día. Y eso que ayer llovía. Pero no. Hoy. Está el cielo súper despejado. Y Martina está aquí reclamándome. Oye. Que nos vamos a ir ya. Mirad que guapa va mi chica también. Con sus kiki. Su camisa. Va muy guapa. ¿Me das el chupé? Gracias. Hace un día buenísimo con chufletillas. Ya he salido del banco. Tenía que ir al banco porque no me funcionaba la tarjeta de crédito. No sé qué le pasa. Que rompo las tarjetas de crédito con una facilidad increíble. Se me va la banda magnética. Y no hay manera luego de pagar en los establecimientos. Así que por fin me la han solucionado. Y nada. Es que. O sea. Yo pago todo con tarjeta. O sea. Que para mí es un impedimento. El que no me funcione. Y nada. Ahora ya voy a ir a la compra. Es bastante pronto. Espero acabar pronto la compra. Aunque siempre digo lo mismo. Pero bueno. Espero que esta vez sea cierto. Y así. Luego poder llevar a Martín al parque un ratito. Porque esta tarde no sé si me va. Si vamos a poder salir. Tenemos que esperar a que venga la compra. Y aunque siempre te suelen decir más o menos cuándo va a venir. Luego. Muy pocas veces aciertan con la hora. Muchas veces me viene o a las 5 súper pronto. O me viene a las 8 a última hora. Así que. Seguramente tengamos que esperar toda la tarde a la compra. Y también tengo que trabajar en casa. Y como esta tarde está allí. Pues me puede echar una mano. Así que. No creo que esta tarde podamos salir. Así que bueno. A ver si Martina puede aprovechar esta mañana. Que hace muy buena mañana. E ir un ratito al parque. Vale. Se llama Tu Cash. Y es del Grupo IFA. Vale. Es un supermercado. Pero es que es tipo caso. O sea. Suelen vender también al por mayor. A los mayoristas. Y a. Bueno. Pues eso. A las hostelerías. A las pequeñas empresas. Que se dedican. Y. Bueno. Está todo más baratito. Está entre un 5%. Hay cosas que te puedes encontrar un 5% más barato. Un 10%. Que en un principio parece que no es mucho. O sea. Que parece que no. Pero un 5 o 10% en los alimentos. Si luego te pones a pensar en la lista de la compra. Pues es que se nota mucho la diferencia. Y que te ahorras un montón. Mes a mes. Y. Prácticamente son todo productos de marca. No sé. Pero bueno. A mí me gusta comprar mucho aquí. Encima. Pues como Jonathan. Trabaja también en el grupo IFA. Nos dan un. Un 10% de descuento. Tenemos una tarjeta de empleado. Que nos dan pues eso un 10%. Y pues eso también se incrementa. Y la verdad es que. La compra al final nos puede salir bastante bien. Económicamente. Y eso es una ventaja que tenemos. La verdad. Que la hora de la comida. Tampoco es que nos gastemos demasiado dinero al mes. En ese sentido somos bastante ahorradores. Uy que sed tenía mi niña. Venga. Vamos a hacer la compra. ¿Me das ayuda? Ayúdame. Me tienes que ayudar a elegir las cositas. Para Martina me gusta mucho. O la Uki. O la de Pascual. La de Pascual también está muy bien. ¿Verdad? ¿Ves? Hay ofertitas. Antes valía 82. La unidad. Y ahora está 79. La de Pascual. Hay que irse fijando en las ofertas. ¿Verdad? Mirad. Este tipo de ofertas está muy bien. Porque este aceite a mí me encanta. Está buenísimo. Es de aquí de Toledo cerquita. Y está 3,75. Y valía 5,40. Y la verdad es que está genial. Este tipo de ofertas hay que aprovecharlas. ¿Verdad? Este. ¿Ese? ¿El linten? Este. Sí. Voy como pensando en plan. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Qué lleva tosoplasma? ¿Qué puede contraerme la tosoplasma? Así que no. Voy así un poco porque parece que no. Pero como que las cosas se me han ido olvidando del embarazo de Martina. Y tengo como que volverlo a revivir. O a volver a recordar esas cosas. Así que voy así. Y voy en plan... Y debo de decir que desde más o menos que intuí yo que me estaba embarazada. Que ya hace cosa de dos semanas o así. He cogido... Y no sé, pero ha sido como yo, como mi subconsciente. Como mi cuerpo ha ido eliminando alimentos que no podía tomar. O sea, he ido disminuyendo más los fritos, las grasas saturadas, los... No sé. O sea, mi cuerpo como que ya lo intuía o algo así. Y lo fue como eliminando o haciendo que no me apeteciesen ese tipo de alimentos. También algo muy raro es que no me apetece nada comer carne. Nada. Y antes sí. Pero bueno. O sea, dentro de lo malo no es lo peor. Así que no sé. O sea, también es verdad que me apetece como comer más fruta, más verdura. Como que lo he hecho más en falta. Como que me apetece más. Y ya no me apetece tanto eso, frito, tanta grasa saturada. Como que no me apetece tanto. En fin. Veremos a ver si sigue así durante todo el embarazo. Que esto solo suele pasar en el primer trimestre. Esta mañana esta niña solo se ha querido tomar un biberón. No ha querido comer nada más. Y ahora le ha empezado a entrar el hambre. Se está comiendo un panecito de leche, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Y esa cara que te la como? ¿Y esa cara que te la como? ¡Uy, cosa bonita es! ¿Quieres? Sí. ¿Quieres un hermanito? ¿Sí? ¿Y vas a jugar con él? ¿Sí? Que voy a por ti. ¡Que voy a por ti! ¿Qué? ¡Voy a por ti! Mira. Que es un cachitopal. Que ya estás tonto, Rona. A ver. A ver, a ver, a ver. Un cachito pan pa' mi niña. Toma. ¡Qué rico, ¿verdad? Cómo nos gusta el pan. Petillas. Pues ya he salido de la compra. La verdad es que, como siempre, habéis visto que lleno el carro hasta los topes, hasta que ya no me entra más comida. Pero bueno, que es la compra del mes. O sea, me he gastado 150 euros, justo 151. Así que está muy, 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 muy bien. Tenemos que pasarnos por la frutería. Como ya sabéis, no compro la fruta en estos supermercados. La compro ecológica, al igual que los huevos. Y me falta alguna cosilla, pero en general ya toda la compra está ya. Con esta buena temperatura no me he podido resistir. Y hemos tenido que hacer un parón en el parque. A ver, pan. Vamos por aquí. Que está el parque por ahí. Mira. ¡Hala! 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 ¡Dos! ¡Ah! ¡Qué calambre nos hemos llevado! ¿Nos hemos llevado un calambre? Lleva electricidad septástica. ¡No puede subir por ahí! ¿Solo para bajar? Me dirías, pues antes de ir a casa me he pasado por la farmacia. he comprado el bioil que me habían recomendado muchas guchufletillas para las estrías a ver si por lo menos me las intenta disimular un poco más, aunque no sea quitármelas al 100% porque yo creo que eso ya es imposible pues por lo menos que no me salgan más durante el embarazo y que se disimulan un poco las que tengo a ver que tal va, yo os iré contando y eso porque muchas de vosotros me habéis preguntado que si iba a hacer vlogs de embarazo, de semana a semana y sí, sí que los voy a hacer entonces tampoco quiero profundizar mucho en todos los temas porque es como que a lo mejor me repito demasiado y puedo ser un poco cansina pero sí, voy a hacer vlogs porque es una manera muy bonita de guardar semana a semana todos los recuerdos que te van pasando durante todo el embarazo y seguramente pues ahí os vaya contando más cositas lo que pasa que no he dejado de hacer los diarios entonces pues aquí también os voy actualizando un poquito como llevo el embarazo día a día y también pues como pues eso como va evolucionando así que me vais a estar cansada de mí del embarazo y de Martina y de Jonathan porque no voy a saber mucho ya es hora de comer ¿verdad hija? ¿tienes hambre? bueno y sé tiene un montón de sed está todo el día bebiendo agüita es un pececito ay que rico para mí venga a comer a ver coge tenedor que canta el papa papa que cantas ¿estás loco? ¿estás loco papa? ¿le estás ayudando a colocar la compra? pues nada cuchufletillas son las 7 y acaba de venir la compra que está Jonathan ahí colocando la verdad es que últimamente me despierto con una energía increíble pero cuando ya va caiendo la tarde me encuentro cansadísima y caigo redonda antes sin embargo ya sabíais que podía estar hasta las 3 de la mañana perfectamente limpiando la casa y haciendo todo por la noche pero es que últimamente me cuesta muchísimo no sé si serán causas o estragos de las hormonas del embarazo quiere un batido estás castigada te levanto el castigo no que va a merendar ahora papa dale un panecito de leche a mi niña a ver bueno Jenny está ahí colocando como veis así que así de fondo os quería agradecer todos los mensajes bonitos y yéndonos de cariños que nos habéis dejado en el último vídeo bueno en el vídeo último no en el del test de embarazo que han sido muchísimos ¿verdad Jonathan? en el que nos han escrito cosas muy bonitas dándonos la enhorabuena deseándonos buenos deseos que todo salga bien y la verdad es que son más de mil mensajes y la verdad es que no puedo contestaros a todos he escrito ahí como un mensaje global para que lo vieseis pero tenía la necesidad de agradeceros a todas o sea el no sé es que tenía la necesidad de agradeceros el que os tomaseis vuestro tiempo en escribirnos en en mostrarnos todo el cariño y aprecio que nos tenéis todos vuestros buenos deseos así que gracias por formar parte de esta familia porque desde que empezamos hace ya hace ya dos años un poco más de dos años que nos enteramos bueno que empezamos con Martina que estaba embarazada de Martina hasta ahora hemos crecido muchísimo no solo como familia sino o sea entre nosotros sino esta familia cibernética que estamos haciendo con vosotros y la verdad es que me siento muy orgullosa así que daros las gracias y nada que estoy muy agradecida si solo una familia cibernética ven el cibercub ciberciberciberciber pues cada baila besa ríe programando el cibercí que buena era trasto trasto en la Marti te está ayudando luego te quejarás no te quejarás vamos niña coge la leche no se da papá coge la leche